Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar ser más breve, porque ya llevamos mañana. Pero bueno, sí, como dice Ángel, pues yo les quería hablar de las galaxias, que es a lo que dedico mi investigación. Las galaxias es un concepto un poco amplio, ¿no? Dentro de galaxias hacemos muchas cosas y yo en particular me dedico a estudiar las galaxias activas, ¿no? Que son las que tienen agujeros negros supermasivos en el centro, que están acretando mucho material y de los que también vamos a hablar al final de la charla. Pero bueno, les quiero contar un poco así a grosso modo lo que se hace en la línea de estudio de las galaxias. Y bueno, como dice Ángel, son unos objetos muy interesantes, no solo porque la mayoría de ellas son preciosas, ¿no? Como esta que vemos en la imagen, que ha sido observada con el Gran Telescoque Canarias, sino porque realmente son las que nos permiten estudiar el universo a gran escala. Porque ustedes piensen, por ejemplo, que las estrellas que vemos nosotros en el cielo, en cualquier noche, son estrellas de nuestra propia galaxia, ¿vale? No vemos estrellas de otras galaxias. Entonces, más allá de la nuestra, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco de las escalas. Pues lo que podemos ver precisamente son otras galaxias, ¿no? Algunas que están en el vecindario y otras que están a distancias, pues, casi tan grandes como la de la del universo. Entonces, pues, estudiando esas galaxias lejanas, vamos a poder estudiar el universo cuando era muy joven, ¿no? Al poquito tiempo de formarse. Pero bueno, tranquilos, que ahora les explico un poco más en detalle. Entonces, dentro del zoo de galaxias que tenemos en nuestro vecindario, por así decirlo, ¿no? Tenemos, pues, estos serían un poco los dos extremos del vecindario galáctico, ¿no? Tendríamos, por un lado, las galaxias enanas, como la gran nube de Magallanes, que el nombre suena un poco contradictorio, ¿no? Pero es una galaxia de las más pequeñitas, está muy cerca de nosotros, y tiene 10 millones de estrellas, que puede parecer mucho, pero no es nada si lo comparamos con el otro extremo del zoo, ¿no? Que son las galaxias elípticas gigantes, como esta que les muestro aquí, que tiene 10 billones de estrellas, ¿no? O sea, nada que ver, son dos cosas totalmente distintas, salvo que las dos son galaxias. Y las galaxias se componen de... Tienen estrellas, tienen gas, tienen polvo, tienen más planetas, por supuesto, y tienen también materia y energía oscura, que necesitamos para explicar muchas de las cosas que medimos, ¿no? Entonces, dentro de este zoo de galaxias que tenemos en nuestro vecindario, como es la nuestra, ¿no? Porque nosotros vivimos en la Vía Láctea, que es una galaxia del montón, un poco como en medio, a caballo de las dos que les había comentado, ¿no? Es una galaxia espiral, con una forma bastante común, que tiene 200 mil millones de estrellas, o sea, que también está bastante bien, pero claro, no llega a ser la gigante que veíamos antes, y estas imágenes que están viendo es un time-elapse del cielo de Canarias, que no sé si lo han conocido ya o lo conocerán, pero bueno, son imágenes de la Vía Láctea, tomadas desde el Teide, cuando vayan el jueves podrán verlo. No se ve, siempre me preguntan que si estas imágenes se corresponden con lo que uno ve en realidad, ¿no? A ver, no, o sea, sí que son reales, pero se obtienen haciendo astrofotografía, ¿no? Lo que hacemos es que pones una cámara con seguimiento, eso la dejas exponer durante mucho tiempo para que se vaya acumulando la luz, ¿vale? O sea, dejas exponiendo la cámara mucho tiempo, y entonces acabas obteniendo imágenes tan chulas como estas, ¿no? Es como, imagínense, si nuestro ojo fuera capaz de seguir capturando luz, ¿no? No de ver instantáneamente, sino de ir acumulando la luz, pues veríamos algo así, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos las cámaras. Esto también es lo que hacemos con los telescopios, ¿no? O sea, nosotros cuando queremos estudiar un objeto muy débil, lo que hacemos es que apuntamos nuestro telescopio, del tamaño que sea, al objeto que queremos estudiar, lo vamos siguiendo, ¿no? Con el mismo movimiento que hace la Tierra cuando gira, e integramos la luz durante el tiempo que haga falta, ¿no? Horas, ¿no? Entonces todo eso va a un detector que va acumulando la luz, y gracias a eso podemos obtener imágenes profundas para hacer nuestras medidas. Así es como funciona. Y bueno, pues eso, lo que estamos viendo en estas imágenes son distintos planos de lo que podemos ver de nuestra galaxia. Porque claro, nosotros estamos dentro de esta galaxia, ¿no? La Vía Láctea, estamos en la periferia, en la zona exterior. Entonces, cuando miramos al cielo en una noche despejada, pues lo que vemos es la parte de la galaxia que podemos ver desde donde estamos, ¿no? Vemos el centro galáctico, vemos algunos otros brazos espirales, etc. Y no es más que polvo y gas que se acumula en ciertas regiones de la galaxia, ¿no? Como son el centro y los brazos. Este es un esquema, ¿no? Un dibujo de cómo sería nuestra galaxia de acuerdo a las medidas indirectas que nosotros tenemos. Porque claro, al menos hasta la fecha, no podemos sacar una foto de nuestra galaxia. Podemos sacar imágenes de otras galaxias similares o que estén más o menos cerca. Pero todavía no hemos conseguido salir de nuestra galaxia como para poder tomar una foto. Pero gracias a medidas indirectas, pues sabemos que más o menos esta es la pinta que tiene, ¿no? Tiene una zona central, que es la que se conoce como el bulbo de la galaxia, que es donde estarían las estrellas más viejas de la galaxia. Los brazos espirales, donde se están formando nuevas estrellas. Todas estas regiones azulitas que vemos aquí son cunas de formación estelar. Ahí hay mucho gas y por las fricciones que hay en los brazos espirales se están formando nuevas estrellas, ¿vale? Y en el centro de nuestra galaxia sabemos que hay un agujero negro. De esto les hablaré un poquito más al final. De hecho, es uno de los objetivos del experimento de Event Horizon, ¿no? Que hace poco nos han mostrado las imágenes por primera vez de un agujero negro en otra galaxia, en el 87. Pero uno de los objetivos es también hacer imagen de nuestro propio agujero negro. Lo que pasa es que es complicado por lo que les decía, ¿no? Al estar nosotros, nosotros estamos aquí. Vamos a buscarnos. Estamos aquí, ¿no? En un brazo espiral de la galaxia. Entonces, claro, mirar hacia el centro desde aquí, pues implica atravesar, ¿no? Todo ese gas que tenemos en el camino hacia el agujero negro, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero va a ser más complicado que haber hecho la imagen, por ejemplo, de M87, que es una galaxia que está más lejos, pero está de cara, ¿no? Entonces, nos es favorable para ver el centro. Y, bueno, me he saltado aquí eso, lo que les comentaba, ¿no? En los brazos espirales, pues esta imagen de los pilares de la creación del telescopio Hubble, que seguro que alguna vez han visto, pues es precisamente una región de formación estelar, ¿no? Donde hay mucho polvo, mucho gas, y se están formando nuevas estrellas. Y, bueno, pues nuestra galaxia y otras galaxias están plagadas de estas regiones, que hacen que la galaxia siga creciendo. Al final, el objetivo último de que se formen estas estrellas es que la galaxia pueda seguir creciendo y manteniéndose joven, ¿no? Por así decirlo. Una vez que se acaba el gas, las estrellas dejan de, perdón, las galaxias dejan de formar estrellas y se van haciendo cada vez más rojas, ¿no? El bulbo, esta zona de aquí, va creciendo y entonces cada vez hay más estrellas viejas y, bueno, pues se dice que la galaxia está envejecida, está muerta, por así decirlo, ¿no? Desde el punto de vista de la formación estelar. Y un poco para ponerlo en... para darles una idea de los tamaños, ¿no? Y las estructuras que tenemos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, pues esta es la pinta que tendría vista de canto. En la foto anterior estaba de cara, si la estaríamos viendo de canto. Este es el bulbo. Tenemos un disco que se, bueno, se divide en delgado y grueso. Nosotros estamos por aquí. Esto que vemos aquí es el halo de la galaxia, que es una región mucho más tenue. No emite tanta luz, ¿no? Pero es mucho más masivo y mucho más grande. Ahí encontramos los cúmulos globulares que son regiones, son estrellas que se formaron a la vez, ¿no? Y que están como en racimo. Seguramente Naira les comentará algo de esto mañana. Y la galaxia se encuentra rotando en este plano, ¿no? Y el tamaño que tiene, pues para que se hagan una idea, es de 27... Bueno, de nosotros hasta el centro de la galaxia son 27.000 años luz. Y el diámetro aproximado es de 140.000 años luz. O sea, háganse una idea, ¿no? A Sandra antes les decía las distancias en minutos luz que había a los planetas. Pues imagínense, ¿no? La luz que nos llega del centro de la galaxia tarda 27.000 años en llegar a nosotros. Imagínense a otras galaxias que están más lejos, incluso las que están en nuestro vecindario. Y ya las que están lejísimos, pues millones de años, ¿no? Pero bueno, sigamos con las que vemos en nuestro vecindario galáctico. Y yo siempre digo que una de las cosas que nos gusta hacer más a los astrofísicos cuando tenemos muchos objetos, como son las galaxias, es clasificarlos. Porque como tenemos muchos, decimos, bueno, vamos a ponerlos en grupos a ver si así aprendemos algo de sus propiedades. Esto en cuanto a la imagen. Entonces, bueno, pues podemos clasificar las galaxias según las imágenes que vemos en estos grupos usando este diagrama que se llama el diagrama de Hubble. Y aquí tenemos las galaxias elípticas o esferoidales, que son como la grande que veíamos al principio, la que tenía muchísimas estrellas. Son galaxias más viejas y donde les decía, ¿no? Que el bulbo se ha hecho mucho más grande, ¿no? Y está formado por estrellas más viejas. Y luego tendríamos las galaxias espirales como la nuestra, ¿vale? Que se pueden dividir además en barradas y no barradas, ¿no? Ven que estas tienen como una estructura en esta dirección, ¿no? Aquí, no sé si se ve bien. Que eso son agrupaciones de estrellas que se forman pues a la que la galaxia rota, ¿no? Cuando se dan unas ciertas condiciones, pues se van acumulando las galaxias en una órbita que se parece a una barra. Y entonces eso, algunas presentan barra y otras no, ¿no? Y precisamente, pues, hay gente que se dedica a eso, al estudio de las barras, cómo influyen en la evolución de la galaxia y cómo se diferencian de las que no tienen barra. En cuanto a lo de la clasificación de las morfologías, que es algo que hace mucha gente, no sé si conocen este proyecto que se llama Galaxy Zoo, que ahora se ha expandido a muchísimas otras áreas, ¿no? Que es un proyecto de cooperación ciudadana, que cualquiera puede participar. Y se los recomiendo para que se lo comenten a los alumnos si quieren, porque, bueno, es una herramienta online y te registras y es como un pequeño tutorial, ¿no? Te enseñan a clasificar galaxias, ¿no? Usan un cartografiado muy grande que hay del cielo, el Sloan Digital Sky Survey, que ha obtenido imágenes de prácticamente todo el cielo, sobre todo del norte. Y entonces te van mostrando imágenes, ¿no? De distintas galaxias y te enseñan, ¿no? Esta tiene barra, esta no tiene barra. Esta es elíptica o es espiral. Entonces, te hacen como un pequeño entrenamiento y luego ya tú puedes clasificar todas las galaxias que quieras, ¿no? Es como una especie de juego. Pero la gracia de todo esto es que esas clasificaciones que utiliza, que puede hacer cualquiera, y que de hecho ya han hecho millones de personas, luego se utilizan artículos científicos. O sea, porque cuando hacemos clasificación de galaxias, ¿no? Y esto es algo que yo he hecho en el caso de unas galaxias en particular, normalmente lo que hacemos es, varias personas hacen la clasificación y luego lo ponemos en común para ver si estamos de acuerdo, ¿no? Porque el ojo es el mejor detector que hay, ¿no? Y la mejor manera que tienes de clasificar las cosas. Pero bueno, tú puedes tener tus sesgos, ¿no? Entonces lo ideal es tener un grupo de personas que lo haga y luego pones los resultados en común. Pues esto es como hacerlo a lo bestia, ¿no? O sea, millones de personas clasificando los mismos objetos y luego eso, como les digo, pues se ha utilizado para artículos científicos que se han publicado, ¿no? O sea, que yo creo que está muy bien y es muy interesante. Y bueno, esto en cuanto a lo que se ve, ¿vale? Estamos hablando de la materia visible, lo que podemos ver con nuestros telescopios y con nuestros instrumentos que tenemos hoy en día. Pero sabemos que la mayor parte de la masa de las galaxias y también de la energía es oscura, que no la vemos, ¿vale? Pero la necesitamos para explicar varias de las cosas que medimos. Y una de las cosas, por ejemplo, son las curvas de rotación. Esto que estamos viendo aquí es una pequeña simulación muy sencilla de una galaxia espiral rotando. Y bueno, pues básicamente, o sea, si simplemente cogemos la masa que vemos, ¿no? Tomamos esta simulación y la ponemos a rotar. La curva de rotación que nosotros deberíamos tener es la azul, ¿vale? Pero cuando hacemos medidas reales de galaxias que están rotando, lo que encontramos es lo rojo. Sabemos que las galaxias rotan mucho más rápido de lo que deberían para la masa que vemos, ¿no? La que emite luz. Entonces, la única manera de explicar estas curvas de rotación es que haya masa que no estamos viendo. Que de hecho es la mayor parte de la masa. Entonces, eso es lo que se conoce como la materia oscura, ¿no? Que básicamente serían partículas que interaccionan muy débilmente con las partículas que emiten luz. Por eso no las vemos. Y no emiten radiación electromagnética. Por eso no emiten luz, ¿no? Entonces, es lo que están intentando medir desde hace tiempo en el CERN, por ejemplo, ¿no? Con todos los experimentos que tienen allí. Hasta ahora sin éxito. Hay mucha gente que está dedicada a la búsqueda de la materia oscura de diferentes maneras. Y es un poco... Bueno, no sé. José Alberto les contará un poco más en detalle. Pero un poco como el éter, ¿no? De hace muchos años. O sea, realmente es algo que necesitamos para explicar lo que vemos. Y es verdad que sí... O sea, ya se le suponen una serie de propiedades. Y las cosas cuadran, ¿no? Y hay diferentes cosas que podemos explicar gracias a la materia oscura. Pero no la hemos detectado, ¿vale? Entonces, pues es algo que necesitamos detectar para confirmar lo que estamos haciendo. Porque otra posibilidad es que las leyes de la física, tal y como las conocemos, estén mal planteadas y necesitemos hacer algunas modificaciones. Aunque, sin embargo, vemos por otro lado como la teoría de la relatividad, que ha hecho muchísimas predicciones, pues se han cumplido, ¿no? Como por ejemplo en el caso este de la detección del agujero negro y la forma de la sombra y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos por buen camino y probablemente la materia oscura es lo que realmente explica estas cosas que vemos, como las curvas de rotación. Pero bueno, lo ideal sería que nuestros colegas del CERN, por ejemplo, pues la detectasen pronto, ¿no? Y luego la energía oscura, pues es lo que necesitamos también para explicar la expansión del universo, ¿no? Esta aceleración que está sufriendo el universo, el universo se expande y algo lo está acelerando además. Y entonces hace falta, pues, esa energía oscura para explicar las velocidades que se miden. Pero bueno, de todo esto les hablará más mi compañero José Alberto. Entonces, bueno, como les decía, las galaxias, o sea, estrellas, como les decía, podemos observar las de nuestra galaxia y algunas de las más masivas que están en las galaxias más cercanas, ¿vale? Pero para observar el universo cuando era joven necesitamos las galaxias, ¿vale? El hecho de que la luz tarde un tiempo en llegar hacia nosotros, precisamente es lo que nos permite estudiar el universo al poquito tiempo de formarse, ¿no? Entonces nosotros, cuando miramos al cielo, estamos viendo las galaxias vecinas, ¿no? Que emitieron su luz hace relativamente poco tiempo, ¿no? Cuando estamos hablando de estas escalas. Y las vemos así, ¿no? Con una apariencia que es bastante similar a la de nuestra propia galaxia, ¿no? Porque eso emitieron la luz hace muy poquito. Vemos algunas que están más lejos y que por tanto su luz ha tardado muchísimo más en llegar a nosotros. Entonces la luz que nos llega de esas galaxias es la de estas cuando estaban en su adolescencia, por así decirlo. Y las más lejanas que somos capaces de ver, ¿no? Pues emitieron su luz hace 11.000 millones de años. Que era cuando el universo estaba en sus primeras etapas, ¿no? Cuando era un niño. Entonces, claro, como la luz tarda todo ese tiempo en llegar a nosotros, ¿no? La luz que estamos viendo ahora es de las galaxias cuando se estaban formando. Y esto realmente es una suerte, ¿no? Porque estamos... Nosotros no podemos seguir la evolución de una galaxia, ¿no? No podemos ver cómo una galaxia nace, crece, evoluciona y muere. Pero sí que podemos ver distintas fotos, ¿no? De distintos momentos de la vida de diferentes galaxias, ¿no? Como si viéramos fotos de personas, de diferentes personas, ¿no? Cuando son niños, cuando son adolescentes. Y así podemos tener una idea de cómo la humanidad va creciendo, ¿no? A medida que se hace vieja. Pues algo así, ¿no? Y esto lo podemos hacer gracias a que la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros. Y entonces ven cómo las morfologías son bastante diferentes, ¿no? O sea, ahora vemos cosas con más estructura, ¿no? Con estas barras, los bulbos que les comentaba. Y las galaxias cuando se estaban formando, cuando eran muy jovencitas, pues tienen una pinta como más grumosa. Tienen más polvo. Tienen otra composición. Eso, debido a que todavía les queda mucho tiempo de rotar, de formar estrellas, etc. Pues digamos que las estructuras no están tan bien definidas como lo están las galaxias más evolucionadas, ¿no? Como la nuestra. Y cómo han evolucionado esas galaxias para pasar de ser como eran, ¿no? Cuando se formaron a como son ahora. Pues pensamos que han evolucionado sobre todo a través de fusiones. Fusiones entre galaxias. Porque ya veremos después también que las galaxias no son entes aislados en el universo, ¿no? Sino que están en interacción con otras galaxias. Entonces, esto es una simulación hecha aquí en el astrofísico por un colega, Marval Cells, donde vemos una galaxia enana que pasa muy cerca de una galaxia más masiva. Y lo que pasa es que, pues, estas galaxias se acercan mucho y se acercan mucho hasta que choca. Y finalmente es absorbida por la galaxia más grande y pasan a formar una galaxia más masiva, ¿no? Y además, no solo la galaxia aumenta su masa, sino que la pequeñita le está aportando nuevo gas para formar nuevas estrellas. Es una forma, lo que hablábamos antes de que la forma de que las galaxias se mantengan jóvenes es formando estrellas, ¿vale? Cuando consumen todo el gas ya no pueden formar nuevas estrellas. Pero las fusiones, que son algo muy común, sobre todo las de galaxias masivas con galaxias más enanas, les aportan nuevo gas, ¿no? Aunque sea una galaxia pequeña, les está dando un chute de gas, ¿no? Y de energía para poder formar nuevas estrellas. Y bueno, esto, la manera de estudiar estas cosas, como les comentaba antes, ¿no? Nosotros no podemos ver cómo una galaxia se fusiona con otra, qué pasa, cómo acaban y demás, ¿no? Nosotros lo que vemos son imágenes, estas son imágenes reales, de galaxias que están en interacción, ¿no? Este es un sistema muy conocido que se llama los ratones, por las colas de marea que presentan. Son dos galaxias que han pasado una muy cerca de la otra y entonces pues están completamente perturbadas, ¿no? O sea, la estructura se ha perdido, ¿no? No tienen ni siquiera forma de galaxias y acabarán fusionándose la una con la otra, ¿vale? Pero nosotros lo que vemos es esto y lo que vamos a ver durante toda nuestra vida. Y luego hay sistemas más evolucionados como esta, que se llama la antena, que ya son las dos galaxias, ven, que han pasado probablemente por esta etapa y aquí ya pues se están empezando a juntar, ¿vale? Entonces la manera de saber, por ejemplo, qué dos galaxias se fusionaron en este caso, ¿no? O cómo eran estas galaxias antes de pasar la una tan cerca de la otra, es comparar con simulaciones. Los observadores como yo, que nos dedicamos a analizar datos que tomamos con los telescopios, necesitamos a los teóricos para que nos hagan estas simulaciones. Esta es muy sencillita, pero ya les mostraré después una realmente compleja, ¿no? Que luego nosotros comparamos con nuestras observaciones, ¿no? Necesitamos mutuamente los teóricos y los observacionales. Porque ellos lo que hacen, por ejemplo, en este caso, es cogen una galaxia de X masa y otra de otra masa diferente y las hacen chocar, ¿no? En la simulación y prueban distintas orientaciones de las galaxias, distintas ratios de las masas, hasta que den con el resultado que nosotros observamos en la realidad, ¿no? Y esa es la manera de que nosotros sepamos cómo eran esas galaxias antes de fusionarse. Y eso tiene su interés porque precisamente como las fusiones tienen esa importancia, ¿no? En el cómo evolucionan posteriormente las galaxias, pues necesitamos estudiarlo para saber cómo las galaxias han llegado a ser lo que observamos hoy, ¿no? Vale, entonces, pues lo que les decía, ¿no? El observar galaxias que están a diferentes distancias nos da información de cómo era el universo en sus distintas etapas, ¿no? Cuando se empezaron a formar las primeras estrellas y galaxias y nosotros estaríamos por aquí, ¿no? Y la edad del universo es de 13.700 millones de años, ¿no? Hace 13.700 millones de años fue el Big Bang y después se empezaron a dar las condiciones para unos años después para que se pudieran formar las primeras estrellas y después, por agrupación, las primeras galaxias. Y eso es lo que queremos observar, ¿no? Queremos ir cada vez más atrás en el tiempo, ¿no? O cada vez más lejos en distancia para poder estudiar el universo cuando se estaba formando, ¿no? Cuando estaba empezando a formar la materia que podemos ver. Y para eso necesitamos telescopios en el espacio y también en tierra. Y por eso necesitamos cada vez más grandes, ¿no? Para poder captar lo que les decía, observar durante horas y poder captar la luz de los objetos que están más lejanos. Porque, claro, cuanto más lejos, más difíciles de observar, más débiles. Y, bueno, tomar una imagen es una cosa, pero ya verán, luego para obtener un espectro, ¿no? Que es realmente lo que nos dice la composición, la distancia. Necesitamos luz. Y para obtener esa luz necesitamos espejos cada vez más grandes. Y necesitamos también ir al espacio, porque en el espacio nos quitamos el efecto de la atmósfera. Que la atmósfera a nosotros nos viene muy bien como personas, pero a los astrofísicos nos viene fatal, porque, claro, nos distorsiona la imagen que nos llega, la luz que nos llega del universo. Entonces, por eso es interesante tener telescopios en el espacio, ¿no? El Hubble, por ejemplo, que ha supuesto un antes y un después para la astrofísica, nos permite observar la luz de galaxias que eran, que tienen la edad prácticamente del universo, ¿no? Cuando el universo tenía un 5% de la edad actual. Y en el futuro, en el futuro cercano, espero, el telescopio James Webb, que no sé si lo han oído nombrar, ¿no? Va a ser el sucesor del Hubble hasta cierto punto, porque Hubble es un telescopio óptico, ¿no? En el mismo rango que nuestro ojo, pero el James Webb va a observar en el infrarrojo. A mí me interesa particularmente porque es el rango en el que yo trabajo. Y nos va a permitir ver objetos que están todavía más lejos, ¿no? Además, el Webb tiene un espejo mucho mayor, de 6,5 metros de diámetro. Y además, el problema del Webb es que Hubble está en una órbita muy cercana a la Tierra, ¿no? Los telescopios siempre se ponen en órbitas estables en torno a la Tierra. Y Webb tiene que ir más lejos por su tamaño, tiene que ir a una órbita que se llama L2. Y el problema es que, claro, el Hubble si se estropea lo podemos ir a reparar, porque está aquí al lado. Pero el Webb si se estropea o algo falla, pues es muy difícil que se pueda hacer algo, ¿no? Porque ven que la distancia es muchísimo mayor. Y no sé si han visto la... si no la han visto, les animo a que miren la página de la NASA. Hay una movie de cómo se... porque el Webb va en el cohete totalmente plegado. Y entonces se tienen que ir deflectando todas las partes que tienen, ¿no? Como en fases. Son muchísimos pasos. Y para que el siguiente funcione, tiene que funcionar el anterior, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo ves te da mucho miedo de que... y esperas que puedan hacer eso en el espacio, ¿no? Y desde Houston. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien. El lanzamiento está previsto para 2021. Y bueno, yo sinceramente espero que vaya todo muy bien. Porque tengo intención de pedir tiempo para observar con él. Como les decía, lo que queremos es observar objetos lo más lejos posible, ¿no? Esto también es como una especie de competición. Porque a medida que vamos teniendo telescopios más grandes, todo el mundo quiere detectar el objeto más lejano, ¿no? Ir al límite de lo que nos permiten obtener nuestros telescopios. Y el récord de la galaxia más lejana, hasta hace unos años, estaba aquí. Utilizamos este número Z para medir la distancia. El Redshift, que se mide con las líneas espectrales, que ahora les comento. Y bueno, Redshift 8.6, .68, ya era una barbaridad, ¿no? Estaba lejísimo. Pero hace unos años, pues el Hubble detectó la galaxia más lejana observada hasta la fecha, que está Z11, que bueno, eso ya es una barbaridad, ¿no? O sea, esta galaxia existía, eso, 480 millones después del Big Bang, una de las primeras galaxias que se formaron. Y bueno, lo que les comentaba antes de la importancia de los telescopios grandes, ¿no? Esta es la imagen un poco virriosa de la galaxia en cuestión, que claro, como está tan lejos, pues es muy difícil ver el detalle de este objeto. Y esto es solo una imagen, nosotros lo que realmente queremos hacer es eso, es obtener un espectro para poder obtener información de su distancia, de su composición, que realmente es donde está la chicha, ¿no? Donde está lo que queremos estudiar de los objetos. Entonces, bueno, un poco, este es el rango electromagnético, nosotros vemos en el visible, como les decía, el web, por ejemplo, va a observar en el infrarrojo. También disponemos de telescopios que observan en el ultravioleta. Había un satélite Gálex que observaba en el ultravioleta. En rayos X también tenemos satélites que nos observan, ¿no? De mucha energía. Y también en ondas de radio y en microondas, ¿no? No sé si conocen el telescopio ALMA, que está en Chile, que son un montón de antenas, ¿no? Que, bueno, ALMA también ha supuesto una revolución para los que estudiamos galaxias en particular y para todos los campos. Pero nos permite obtener imágenes de buenísima resolución, o sea, con un nivel de detalle sin precedentes, ¿no? De objetos que estaban lejos y también que estaban cerca, ¿no? En este rango del submilimétrico sería, ¿no? Que estaría un poco a caballo entre estos dos. Entonces, bueno, es importante cuando observamos nuestras galaxias y realmente cualquier objeto astrofísico, observarlo en distintas longitudes de onda, ¿no? Del espectro. Porque tienen una pinta muy diferente dependiendo de dónde mire. Entonces, por ejemplo, esta es una galaxia activa, Centauro A, que además es muy chula porque es una galaxia elíptica como las que veíamos al principio, aquella tan grande, ¿no? Pero tiene esta peculiaridad, tiene aquí una banda de polvo que oscurece muchísimo el núcleo, esto es polvo. Y entonces así es como lo vemos en el visible, en el infrarrojo vemos ese polvo brillar, o sea, en el óptico nos oscurece el polvo y en el infrarrojo lo ves brillar, porque lo que hace es que absorbe los fotones que le llegan del núcleo y los remite en el rango infrarrojo, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto el rango infrarrojo, porque estudio objetos que tienen mucho polvo y entonces nos interesa observar en ese rango, ¿no? Para poder caracterizarlo, ver cómo está distribuido, ¿no? Y las propiedades que tiene. Luego, por ejemplo, en radio, ¿no? Con ALMA, por ejemplo, pues lo que veríamos serían estos jets. Estos son partículas aceleradas, ¿no? A velocidades casi relativistas, ¿no? Son electrones, que en radio lo vemos con esta pinta, ¿no? Ven que es prácticamente perpendicular a la banda de polvo esta que tenemos aquí. Esta galaxia Centauro A se parece mucho a M87, a la del agujero negro, porque también es una galaxia activa, es una radiogalaxia, por eso cuando vemos estos jets así tan importantes en radio, es porque es una radiogalaxia, ¿no? Que emiten estos jets, que los podemos detectar en radio, y esto sería en rayos X, ¿no? Que estamos viendo, pues, emisión de gas muy caliente, ¿vale? Entonces eso, para entender realmente cómo funciona todo y tener la perspectiva más global posible de un objeto, lo ideal es observar en distintos rangos de longitud de onda. Y como les decía, el espectro, el espectro para los que hacemos galaxias es como lo que realmente nos sirve a nosotros para estudiarlo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya saben, ¿no? O sea, es como el arco iris es un espectro de la luz, ¿no? O sea, eso pasa a través de un prisma, que en este caso son las gotitas de vapor de agua, y entonces se descomponen en los siete colores, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es el espectro visible de la luz que nos llega del sol. Pero nosotros sabemos por, lo podemos ver en un laboratorio, ¿no? Si tenemos un gas, por ejemplo, un gas de sodio, y lo iluminamos, ¿no? Y miramos, lo que vemos son líneas, ¿no? Líneas espectrales que caen siempre en la misma posición, ¿no? Sabemos que en no sé cuántos ántrons está la línea del sodio 1, en no sé cuántos ántrons está la de sodio tal y cual. Entonces eso, tenemos, dependiendo de si el gas que emite estas líneas está caliente o frío, pues vemos el espectro de emisión, vemos líneas de emisión, que es lo que, por ejemplo, yo veo en mis objetos, ¿no? Porque estamos viendo el gas de la galaxia que está iluminado por el núcleo de la galaxia, en este caso. Entonces vemos las líneas de distintos elementos en emisión, con lo cual yo puedo saber si mi galaxia tiene, pues eso, silicio, hierro, encontramos todo tipo de elementos en galaxias, y eso también nos dice si las galaxias son más viejas o más jóvenes, ¿no? Porque las que producen elementos pesados son las estrellas cuando mueren. Entonces, cuanto más vieja es una galaxia, pues más elementos pesados tendrá, ¿no? Tipo hierro, tipo... Y cuanto más joven es, pues todavía carecerá de esos elementos, ¿no? Y eso es una de las cosas que... Una de las formas que tenemos de estudiarlo. Y luego en las estrellas, pues también vemos el espectro de absorción, ¿no? Pero las líneas caen siempre en la misma longitud de onda, ¿vale? Entonces eso, pues con eso podemos saber la composición de nuestros objetos y, muy importante, también podemos saber la distancia, gracias también al corrimiento, ¿no? De la luz hacia el rojo. O sea, estos son, por ejemplo, espectros ópticos de dos galaxias diferentes situadas a distintas distancias, ¿no? Nosotros sabemos que para una galaxia que esté aquí, al lado nuestro, ¿no? Que es lo que llamaríamos Z0, pues estas líneas tienen que estar en una cierta longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, H alfa tiene que estar a 6.762 hamstrings, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a hacer a una galaxia que esté un poquito más lejos, lo que veremos es que todas las líneas del espectro están desplazadas hacia el rojo, ¿vale? O sea, en vez de estar H alfa, por ejemplo, a 6.700x hamstrings, pues estará, por ejemplo, a 7.000, ¿vale? Y todas las líneas habrán sufrido ese desplazamiento. Entonces, pues gracias a eso, podemos calcular la distancia a la que está nuestro objeto, ¿no? Lo que hacemos siempre para medir galaxias que no sabemos a la distancia que están es eso, identificamos grupos de líneas, ¿no? Siempre está ahí la misma distancia entre ellas, ¿no? Y hay algunas muy fáciles de distinguir, como por ejemplo, aquí hay dos líneas de oxígeno al lado de H-beta y entonces, pues, las identificas y dices, ah, estos son los oxígenos de H-beta, ¿no? Y pueden estar a donde tú quieras, ¿no? A 10.000 hamstrings si quieres. Y con eso ya calculas la distancia a tu objeto, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos mucha luz, porque si obtener una imagen requiere tiempo de telescopio, imagínense para obtener un espectro decente, ¿no? Pero si tienes un espectro muy ruidoso, lo que vas a ver al final es una maraña de líneas aquí, no vas a ser capaz de distinguir las que tú estás buscando, ¿no? Las de las líneas de emisión. Entonces, por eso necesitamos telescopios cada vez más grandes, ¿no? Como por ejemplo el GTC, que ahora mismo es el telescopio óptico más grande del mundo. Por poco, pero lo somos. Y entonces, pues eso, una de las razones para querer tener telescopios cada vez más grandes es el tiempo. Son tres razones, fundamentalmente, ¿no? El tiempo, la resolución, no es lo mismo una foto que tomas con un móvil de aquellos de los viejos, ¿no? Que te salían dos píxeles en cada imagen y no veías nada, a una de las que sacamos ahora con un móvil en condiciones, ¿no? Y también la luz, que eso, no podemos perder fotones cuando estamos observando galaxias tan lejanas, ¿no? Un compañero mío decía que perder un fotón es como pegarle a un padre. O sea, es una cosa que no puedes dejar, no te puedes permitir, ¿no? Necesitamos capturar toda la luz que podamos. Y entonces, para que se hagan una idea de lo primero, de la importancia del tiempo, porque obtener tiempo en telescopios no es trivial. O sea, yo, por ejemplo, para poder observar una noche con el GTC, lo que tengo que hacer es, vale, yo estoy interesada en medir unas propiedades de una galaxia, ¿no? Porque quiero responder una pregunta, ¿no? Científica. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir una propuesta de observación donde yo explico, quiero observar esta galaxia porque esto me va a permitir, y además vamos a hacer esto y vamos a analizar los datos. O sea, tengo que hacer una buena propuesta competitiva que luego va a analizar un comité, ¿no? Junto con todas las que se envían, las enviamos dos veces al año, y se va a poner en, la propuesta se evalúa, ¿no? O sea, es un ranking y las primeras son las que consiguen tiempo. Hay un factor de sobrepetición, ¿no? De los telescopios y no siempre consigues tiempo, tienes que tener una propuesta buena y competitiva. Y entonces eso, es difícil conseguir el tiempo y además una noche de observación cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que hay que optimizar. Y entonces, para que se hagan una idea de los tiempos, pues miren, estos son distintos telescopios, ¿no? El KEC, el VLT, que tiene 8 metros de diámetro, estos son diámetros de los espejos. Y entonces, pues estos son los tiempos, ¿no? O sea, para observar, lo mismo que observaríamos con el GTC o con el KEC, que son telescopios de 10 metros, con un telescopio de 1,5 metros, ¿no? Un telescopio pequeñito, tardaríamos 48 veces más. Y, bueno, y también hay, o sea, no solo la diferencia brutal que hay en el tiempo de exposición, sino que también los telescopios tienen un límite. O sea, con un telescopio de 1 metro no te puedes ir a observar una galaxia de estas a red chifonce, como veíamos antes, porque por mucho que te pegues integrando, no vas a ser capaz de detectar la luz suficiente, ¿no? Y, bueno, aquí les muestro, por ejemplo, unas imágenes súper profundas que se han obtenido con el GTC, precisamente, hace unos años. Estas son imágenes, las que les comentaba antes del cartografiado que se usa para hacer la clasificación de las morfologías, con la herramienta esta online, pues son imágenes de este tipo, ¿no? Aquí tienen unos colores elegidos por otro motivo, pero, bueno, son imágenes algo así. Entonces, esta es la misma galaxia, observada con cada vez más tiempo de exposición, donde, ves, aquí simplemente vemos el cuerpo de la galaxia, pero a medida que vamos obteniendo imágenes más profundas, ven cómo se ven otras compañeras, ¿no? Se ven mucho mejor, y además, sobre todo, se ve la conexión, ¿no?, de qué hay entre las galaxias, de esas partes más difusas, más oscuras de la galaxia, ¿no?, que solo se ven exponiendo durante más tiempo. Y esta es la imagen, la imagen más profunda, creo, obtenida hasta ahora desde Tierra, de esta misma galaxia, de un campo mayor, ¿no? Y vemos eso, pues, estas estructuras, ¿no?, que conectan distintas partes, ¿no?, de su entorno, y que solamente somos capaces de ver, pues eso, con telescopios grandes, integrando, en este caso, durante ocho horas, ¿no?, que es una barbaridad. La gente que busca cosas súper difusas y demás. Yo normalmente con una horita tengo para las cosas que quiero hacer. Y luego, por ejemplo, miren, esto es otra cosa, esto es algo que usamos también para cuando queremos medir propiedades y distancias de galaxias que están lejos, ¿no?, que, como les comentaba, es complicado porque son muy débiles. Una manera de detectar bien estas líneas, ¿no?, es haciendo uso de una herramienta natural que nos proporciona al universo, que son las lentes gravitacionales, que también es una de las predicciones de la teoría de Einstein, de la relatividad. La idea es que en muchos, bueno, no en muchos casos, pero en bastantes casos, se da la circunstancia de que nosotros queremos observar una galaxia, ¿no?, que está bastante lejos y entre nosotros y esa galaxia que queremos observar hay otra galaxia, otro cuerpo, ¿no?, que está más o menos en el mismo camino óptico y entonces la luz de la galaxia que nosotros queremos observar, la que está de fondo, al pasar cerca de ese objeto masivo, pues se ve perturbada, ¿no?, se deflecta un poco y entonces nos llega magnificada por ese efecto de, se llama una lente gravitatoria, ¿no?, la luz se distorsiona y nos llega también con una amplificación mayor. Entonces podemos ver un objeto que está, por ejemplo, a Redshift 2, ¿no?, a una distancia ya considerable con el brillo que tendríamos una galaxia que está muchísimo más cerca, ¿no? Entonces esto es gracias a las lentes gravitacionales. Hay bastantes, ¿no?, no se puede usar en términos así generales cuando queremos observar miles de galaxias, pero sí que hay bastantes casos en los que se puede hacer uso de estas lentes, ¿no? Además se reconocen porque se suelen encontrar estos arcos, ¿no?, que se ven aquí, que son, también están predichos por la teoría de la relatividad, ¿no? Se ven como, las imágenes se ven magnificadas y además se ven como repeticiones, también vemos como, se llegan a ver hasta cuatro puntitos, ¿no?, que es la luz de la misma galaxia que nos está llegando a, la vemos como, eso, deflectada, ¿no?, y entonces ocupa distintas posiciones, ¿no?, en nuestro detector. Luego, esto en cuanto al tiempo, ¿no? Necesitamos telescopios grandes porque el tiempo es muy importante, pero como les decía también la resolución, la resolución es fundamental cuando queremos estudiar distintas partes de la galaxia, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea de la importancia del tamaño en cuanto a resolución, vamos a ver una comparativa entre imágenes tomadas con el GTC, en este caso en el rango infrarrojo, y comparación con el satélite Spitzer que estuvo observando durante muchos años, ¿no?, que es un telescopio pequeñito que también observaba en este rango, en el infrarrojo medio. Entonces, estas son las imágenes de estas galaxias observadas con Spitzer, ¿no?, donde ven lo que les comentaba antes, de los cuatro píxeles, se ve que están muy pixeladas, o sea, la información espacial que tenemos de estas galaxias es muy limitada, y cuando las observamos desde Tierra con un telescopio como el GTC, pues ven, que cambia muchísimo, ya podemos observar estructuras, ¿no?, vemos si las galaxias tienen un núcleo, tienen varios núcleos, regiones de formación estelar, que también las vemos en el infrarrojo, o sea, que la resolución es algo muy, muy, muy importante, ¿no?, cuando queremos estudiar los detalles de las galaxias. Y el futuro son los telescopios de 30 o 40 metros, ¿no?, que nos van a permitir dar un salto, pues, tremendo, ¿no?, pasar de un telescopio de 10 metros a uno de 30 o 40 metros, pues, es un mundo, ¿no? vamos a poder ver el detalle que estamos viendo ahora en estas galaxias, que son galaxias cercanas, ¿no?, del vecindario galáctico, como les decía antes, lo vamos a ser capaz de ver en galaxias Redshift 2, ¿no?, o sea, galaxias muy lejanas que ahora mismo vemos como puntos, ¿vale? Y eso, como les decía, nos da mucha información, eso de cómo ha ido evolucionando la morfología de estas galaxias a medida que han ido evolucionando, ¿no?, haciéndose más viejas. Y, bueno, volvemos a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, para decirles un poco en ponerla en situación, de dónde estamos nosotros, ¿no? Y, bueno, pues, nosotros estaríamos aquí, este es nuestro, lo que se llama el grupo local, ¿no?, son nuestras galaxias más cercanas, estas son nuestras vecinas, ¿no?, están las nubes de Magallanes, la que les demostraba al principio que era una galaxia enana, la gran nube de Magallanes, se puede ver desde el hemisferio sur, yo las he visto una vez y son súper chulas, la verdad, porque, pues, están muy cerca, ¿no?, y se ven como, son como, parecen algodones de azúcar, ¿no?, y son relativamente grandes en el cielo, o sea, que están muy interesantes de ver. Y, bueno, pues, eso, tenemos varias galaxias enanas, ¿no?, que comparten vecindario con nosotros. Y, pues, aquí tenemos Andrómeda, ¿no?, que es una galaxia muy parecida a la nuestra, que también está relativamente cercana, ¿no?, hay como dos grupitos en el grupo local, pero hay bastante vacío, ¿no?, vemos, no está poblado de galaxias por todas partes como otras zonas que sí que tienen una sobredensidad, ¿no?, de galaxias. y, bueno, precisamente lo que hablamos antes, ¿no?, en esa imagen que les he mostrado antes están marcadas las galaxias más grandes, ¿no?, como la nuestra y algunas compañeras enanas y demás y vemos como que se llama vacío porque no vemos otras galaxias así similares cerca, pero realmente nada está vacío, o sea, todo está lleno de gas, ¿no?, y todo está conectado de alguna manera. Esto que les estoy mostrando aquí es una simulación, esto es una simulación la que les comentaba antes, que ya es de mucho peso y que lleva mucho tiempo de supercomputación, está hecho con el supercomputador TID-1, creo que es, ¿no?, por un grupo de colegas del astrofísico que creo que se llevó dos semanas, ¿no?, de tiempo de superordenador y básicamente ellos lo que hacen es eso, ¿no?, utilizan, son partículas, ¿no?, le meten a la simulación N partículas, pues ponen las recetas, ¿no?, que son las leyes físicas que se tienen que cumplir y entonces la dejan evolucionar, ¿no?, la simulación, hacen que corra y entonces lo que obtienes finalmente, ¿no?, puede seguir como la evolución del universo, ¿no?, desde que se formó, lo ven, o sea, a través de imágenes y datos no lo podemos hacer, pero a través de simulaciones sí que podemos hacerlo y claro, el resultado final, que es esto que estamos viendo, lo podemos comparar con lo que vemos en realidad, ¿no?, y ver si tiene sentido y si las leyes físicas que le están metiendo a la simulación realmente están reproduciendo lo que observamos, ¿vale?, o sea, que como les digo nuevamente, no podemos vivir los unos sin los otros, los observadores y los teóricos, porque ellos también necesitan nuestras observaciones para luego pasarle la receta correcta a las simulaciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, una de las cosas que ellos han necesitado y que todas las simulaciones ahora incorporan es el efecto de las galaxias activas que son las que les comentaba yo que estudio y son estas que tienen los agujeros negros que están acretando mucho material, pues esas galaxias activas, ¿no?, se piensa que todas las galaxias pueden pasar por una fase activa en algún momento de su vida y entonces esa actividad frena la producción de nuevas estrellas, ¿no?, porque si no existe algo que regule la formación de las estrellas en las galaxias, las simulaciones lo que predicen es que las galaxias se hacen demasiado grandes, entonces necesitan un mecanismo que regule la formación de estrellas, ¿vale?, y entonces lo que utilizan precisamente es la energía de los agujeros negros, una vez que meten en la simulación el aporte de energía que tienen los agujeros negros, entonces consiguen reproducir las galaxias con las masas y las formas que realmente se observan, Entonces, bueno, esto es un poco el proceso iterativo que se sigue para hacer esta simulación. Pero realmente lo que les quería mostrar con esto es que ven que todo realmente está conectado, ¿no?, hay una serie de filamentos muy difusos que es lo que querían precisamente estudiar en estas imágenes profundas que veíamos del GTC, ¿no?, que conectan unas galaxias con las otras, ¿no?, con cúmulos globulares, ¿no?, que son esos racimos de estrellas que veíamos en la periferia de las galaxias y, bueno, en esta simulación también se veían eso, como algunas galaxias se fusionan entre sí dando lugar a galaxias más masivas y tal y demás, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos cúmulos de galaxias, también las galaxias se distribuyen en grupos o en cúmulos, a veces están más aisladas, otras veces están en regiones más densas y, pues, todo se comunica a través de estos filamentos, ¿no?, como una estructura parecida a una especie de esponja, ¿no?, las esponjas naturales de mar, pues, sería algo así. A ver, vamos a pararla, se para, ¿vale? Y, bueno, por último, pues, les quería hablar de eso, ¿no?, de los agujeros negros que además ahora están tan de moda gracias al Living Horizon. Como les decía, nosotros tenemos un agujero negro en nuestra galaxia, lo sabemos todavía de manera indirecta porque no hemos podido obtener una imagen. Un agujero negro, realmente también son predicciones de la teoría de la relatividad, ¿no?, son singularidades, ¿no?, que en el espacio-tiempo y eso, son regiones del espacio, ¿no?, donde la masa está tan concentrada, son tan densos que ni la luz puede escapar de ellos, ¿no?, por eso se llaman agujeros negros. Y, bueno, pues, pensamos que están en prácticamente todas las galaxias, al menos en las más masivas, tienen un agujero negro, sería como una especie de sumidero galáctico, ¿no?, la energía se tiene que conservar, entonces, por un lado se están formando estrellas, por otro lado el agujero negro también consume material de la galaxia y esta sería un poco la anatomía, ¿no?, o sea, este sería el agujero negro, el horizonte de sucesos, ¿no?, que es lo que da nombre a este experimento, ¿no?, el Living Horizon, que es el punto a partir del cual la luz ya no puede escapar, dentro de ese horizonte de sucesos está la singularidad, que es donde no sabemos lo que pasa, porque no podemos obtener ninguna medida, y lo que vemos es el disco de acreción, ¿no?, o sea, lo que pasa es que para que el material pueda caer en el agujero negro se va distribuyendo la materia de la galaxia que va cayendo en un disco, ¿no?, se llama disco de acreción, entonces, ahí el material está muy caliente, es muy viscoso, ¿no?, y es la manera de que el material, como digo, pueda ir cayendo en el agujero negro, y estos son los jets que veíamos en el caso de las radiogalaxias, ¿no?, que se producen en muchos objetos, y bueno, agujeros negros tenemos de muchos tipos, hay agujeros negros estelares, que son eso, del tamaño de estrellas, ¿no?, que básicamente son estrellas que colapsan y que tienen normalmente hasta 10 masas solares, siempre lo medimos todo en referencia a la masa del sol para hacernos una idea, luego los agujeros negros intermedios, que bueno, es un campo de estudio que hay gente dedicándose a él, pero todavía no está claro si estos agujeros negros intermedios existen o no, porque no están claramente detectados, y los que yo me dedico a estudiar son los agujeros negros supermasivos o gigantes, ¿no?, que son, bueno, pues eso, entre 100.000 y 10.000 millones de veces las masas del sol, ¿no?, en una pequeña región del centro de la galaxia. Esto es una simulación de un agujero negro estelar, que muchos compañeros del IAC los observan también, con una estrella compañera, esto sería una binaria de rayos X, se llama, ¿no?, una estrella que colapsó y se convirtió en un agujero negro, este es el disco de acreción que les comentaba, a partir de donde el material va cayendo, el material de la compañera va cayendo hacia el agujero negro, en el caso de las galaxias no tenemos esta estructura, sino tenemos esto rodeado por galaxias, ¿no?, que va cayendo poco a poco, y eso, bueno, esta sería un poco la anatomía, ¿no?, dentro de la galaxia y así pensábamos que era lo que debíamos detectar hace años, ¿no? Y bueno, esto la verdad es que cuando he dado esta charla en otras ocasiones pues siempre les tenía que contar eso, ¿no?, que los agujeros negros que pues sabemos que están por evidencias indirectas, ¿no?, porque vemos que las estrellas a su alrededor se mueven de una manera caótica, porque hay una emisión de energía muy concentrada en una región muy pequeña, ¿no?, todo medidas indirectas, pero la verdad es que este campo ha surgido un auge tremendo en los últimos años, ¿no?, y por un lado sabemos que hay agujeros negros gracias a las ondas gravitacionales y esto es una medida directa realmente, las ondas gravitacionales, porque, bueno, no vemos la luz, ¿no?, porque, pero es algo que podemos sentir, ¿no?, y medir con el experimento este del higo que ahora les cuento y también, por supuesto, la primera imagen, ¿no?, todo esto está producido por la gravedad del agujero negro y eso, pues, desde hace poco, pues, ya sabemos la pinta que tiene un agujero negro, ¿no?, entonces, eso, lo que vemos aquí es, esto es la sombra del agujero negro, ¿no?, realmente no es que estemos viendo el agujero, sino lo que vemos es la sombra que este produce sobre esto, que es el disco de acreción, ¿no?, lo que les comentaba antes, y, pues, eso, en esta parte la vemos más brillante porque la luz se ve también perturbada, ¿no?, por el campo gravitacional tan fuerte del agujero negro, y entonces, en esta zona que es la más cercana a nosotros, pues, vemos que tiene, que la luz se, por cómo van los rayos de luz, pues, la vemos de esta manera, ¿no? Y, bueno, eso, anteriormente a esta imagen del agujero negro, pues, sabíamos que, por ejemplo, esto es en el centro de nuestra galaxia, ¿vale?, que es el que todavía no se ha conseguido obtener la imagen por lo que les decía, ¿no?, que es, yo supongo que lo acabarán consiguiendo porque me consta que tienen datos ya, pero se ve que todavía no con la calidad suficiente para producir una imagen como la de M87, pero sabemos que está nuestro agujero negro del centro de la Vía Láctea que se llama Sagitario A, estrella, y eso, esto que veíamos alrededor, pues, son las estrellas que están más cerca del agujero negro de nuestra galaxia, que se les ha, durante años, han seguido sus movimientos, ¿no?, y muestran estas órbitas tan raras, ¿no?, hacen esto, esta especie de, o sea, esto, vale, esto lo han seguido durante, durante años con el Keck, y entonces han visto que describen estas órbitas, ¿no?, y la única manera de explicar esas órbitas tan raras de las galaxias que están, de las estrellas que están alrededor es que haya aquí un objeto de X masa, ¿no?, que sería el agujero negro. Para que se hagan una idea también de las dimensiones, aunque seguro que ya lo han visto, ¿no?, pues eso, el agujero negro que tiene una masa de un millón de masas solares, más o menos, tiene el tamaño un poco más del sistema solar, ¿no?, no sé si se ve bien la órbita de Plutón aquí, ¿no?, y hasta dónde ha llegado la Voyager, o sea, que es algo realmente muy compacto si piensan la masa que tiene, ¿no?, o sea, es una barbaridad, por eso tienen ese efecto en las galaxias que los albergan y, bueno, esto se ha conseguido con este experimento del Event Horizon Telescope que es una combinación de, o sea, usa muchos telescopios, radiotelescopios que hay en distintas partes del globo para producir imágenes de mucha resolución, ¿no?, esto es lo que les contaba antes de la importancia de la resolución, o sea, por ejemplo, ALMA, que es uno de los telescopios que participa en el Event Horizon, gracias a que tiene todas esas antenas que además se pueden mover, ¿no?, puedes cambiar la posición entre las antenas, lo que hacen es irte dando información, ¿no?, de, van como muestreando la imagen, ¿no?, en distintas orientaciones, entonces cuantas más posiciones tengas, ¿no?, entre dos antenas, cuanto más seas capaces de moverlas entre ellas, más información tienes, ¿no?, a lo largo de esa dirección, entonces haciendo esta técnica con telescopios que están en distintas partes de la Tierra, a efectos prácticos es como si tuvieras un radiotelescopio del tamaño de la Tierra, ¿vale?, o sea, habrá zonas, tienes zonas que están mejor mostreadas, pero vamos, que recuperas una calidad de imagen bastante buena, ¿no?, o sea, cuanto más radiotelescopios participen en la misión, mejor va a ser la calidad de imagen, ¿no?, y eso es lo que, gracias a eso, pues lo han conseguido, ¿no?, que a mí me parece un éxito sin precedentes porque además es una colaboración mundial entre países, entre gente que antes no trabajaba juntas, ¿no?, y que gracias a ponerse de acuerdo, pues lo han conseguido. Y, pues, esa es una de las maneras que tenemos ahora de estudiar los agujeros negros, por supuesto, se va a seguir intentando obtener imágenes de otros agujeros negros cercanos, del nuestro propio, también de eso, de hacer seguimiento para intentar entender mejor las propiedades de lo que vemos, pero, bueno, otra manera de detectar de manera directa los agujeros negros, ¿no?, las colisiones, ¿no?, entre agujeros negros, en este caso, son las ondas gravitacionales, que ha sido otro de los grandes descubrimientos, ¿no?, de los últimos tiempos, ¿no?, que de hecho les valió el premio Nobel a los creadores del experimento LIGO, ¿no?, que también a mí me parece algo increíble, o sea, las ondas gravitacionales son eso, son como perturbaciones en el espacio-tiempo y también es algo que predijo Einstein con un lápiz y un papel, entonces, es eso, es como si, imagínense, ¿no?, cuando chocan dos agujeros negros, sean de la masa que sean, ¿no?, se produce una perturbación, ¿no?, entonces, imagínense, eso perturba el espacio-tiempo y tú, de alguna manera, deberías ser capaz de sentirlo, entonces, lo que pasa es que es algo muy débil, ¿no?, es como si estuviéramos, es como si, por ejemplo, si tiras una piedra en un estanque, ¿no?, donde no eres capaz de escuchar, pero sí se producen esas ondas, ¿no?, y de alguna manera, si tú fueras capaz de sentir que se están produciendo esas ondas, ¿no?, en el estanque, si no las pudieras ni ver ni oír, digamos, entonces, como son, como es algo muy débil, necesitamos algún experimento que sea súper sensible, ¿no?, y esto, entonces, esto es lo que han hecho con este experimento de LIGO, ¿no?, que básicamente eso, son estos dos brazos que tenemos aquí, ¿no?, tienen varios kilómetros de longitud, hay dos experimentos, son dos experimentos gemelos, ¿no?, que están en distintas partes de Estados Unidos, entonces, porque, claro, para confirmar una detección lo tienen que detectar los dos experimentos para descartar que se deba, por ejemplo, a un terremoto o a cualquier perturbación, ¿vale?, entonces, este experimento lo que hace es eso, está mandando un láser, ¿no?, al detector a lo largo de estos tubos que tienen kilómetros de longitud, entonces, pues los fotones van y vienen entre el láser y el detector, y entonces cuando se produce una onda gravitacional en el universo, ¿no?, imagínense, entonces, este fotón que ha emitido el láser que está impactando en un espejo que es deformable, deformable hasta la millonésima parte, es capaz de sentir esa perturbación, o sea, esa perturbación hace que el fotón que está tan, 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 y que sabes que deforma ese espejo X, lo deforma X más, una millonésima parte, ¿no?, o sea, para que se hagan una idea, creo que lo ponía por aquí, la, eso, distorsiona la superficie de estos espejos, 10 elevado a menos 18 metros, o sea, esto es más pequeño que un átomo, o sea, es capaz de medir las perturbaciones en ese espejito de un tamaño de menos de un átomo, a mí esto me parece increíble, ¿no?, y gracias a eso eres capaz de detectar la onda gravitacional, y para mí el que hayan sido capaces de medir, llegar a medir eso, ¿no?, pues me parece increíble, y ahora, pues eso, la primera detección fue hace unos años, ¿no?, hace dos o tres años, 2017, creo, ¿no?, y desde entonces, pues ya se han observado varios eventos, ¿no?, que se han producido varias medidas de estas ondas gravitacionales, que son colisiones entre, las que detecta LIGO son colisiones entre estrellas, ¿vale?, todavía este experimento LIGO no es capaz de detectar, por ejemplo, las ondas gravitacionales que producen dos agujeros negros supermasivos, como los de dos galaxias chocando, hay una misión prevista, lisa, que se lanzará, creo que es 2030, algo así, que ya sí detectará estos agujeros negros de mayor masa, pero los que se están detectando, pues estos son masas solares, ¿no?, son objetos de entre una y 40 masas solares, más o menos, ¿no?, son colisiones entre un agujero negro y una estrella de neutrones y cosas así, ¿no?, o sea, que ya somos capaces de sentir, ¿no?, las perturbaciones en el espacio-tiempo que producen los choques entre agujeros negros. Y bueno, pues yo creo que ya con esto termino, ¿no?, simplemente decirles que el estudio de los agujeros negros no es solo interesante por toda la física que tienen detrás, ¿no?, y todo lo que podemos aprender de predicciones de teoría de la relatividad y demás, sino porque además, como les decía, parece que tienen un impacto en las galaxias anfitrionas, ¿no?, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que las galaxias más masivas son las que tienen los agujeros negros más masivos, lo cual tiene sentido si piensas eso, ¿no?, que es el agujero negro que ha ido comiéndose el material de la galaxia, ¿no?, y han ido creciendo la galaxia y ella de manera paralela. Y además eso, el agujero negro de alguna manera regula la formación de nuevas estrellas, ¿no?, hace que produce un efecto, ¿no?, de acalentamiento del gas y de perturbación del gas, ¿no?, que está disponible para formar estrellas, que controla de alguna manera, ¿no?, hace que las galaxias no se disparaten a la hora de formar estrellas y de esa manera no se hacen tan masivas, ¿no? Y pensamos eso, que cualquier galaxia que tenga un agujero negro en algún momento puede pasar a que esté activo, ¿no?, puede transformarse en una galaxia activa que tiene esta pinta, simplemente por el ritmo al que está acretando energía, ¿no?, una perturbación o algo puede hacer que el agujero negro se arimente del material de manera más eficiente y entonces, pues el brillo sube, ¿no?, y esta galaxia la clasificaríamos como galaxia activa que son las que estudio yo. Y, bueno, aquí dejo algunas de las preguntas que nos quedan por resolver, que son muchas más que estas, afortunadamente, porque gracias a eso tenemos trabajo y, por ejemplo, eso, pues la materia oscura, confirmación, ¿no?, necesitamos detectarla, queremos saber también si existen agujeros negros en el centro de todas las galaxias o de las más masivas y cómo importantes son en la evolución de las mismas. También eso, queremos estudiar las fusiones, ¿no?, para saber el papel que han tenido en la evolución y sobre todo, como les decía, pues eso, detectar con el James Webb y con los telescopios de 30 o 40 metros cómo eran las primeras galaxias, ¿no?, cuando el universo estaba empezando a formar las primeras galaxias. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Ustedes saben en qué estado se encuentra el problema que hay con respecto a la conservación? ¿Qué es la información de la mantiene que quede en el interior de la mujer? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? No, claro, pues eso es lo que, ahí entramos en terreno desconocido, ¿no? O sea, una vez que estás dentro de la singularidad, se pierde la información, no sabemos qué ocurre, ¿no?, pero como la película de Interstellar, ¿no?, que te metes en la singularidad y supuestamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hay unos... Porque, claro, es que hay realmente ya las leyes físicas, ¿no?, que rigen el resto del universo y en teoría no se cumplen, ¿no?, porque entonces tiene mal arreglo, Habría que meterse dentro de uno y... Sí. Sí, a lo de descartar con respecto de la visión de una estrella, ¿se puede ver algún elemento que no esté en la tabla periódica? ¿Que no esté en la tabla periódica? Bueno, eso sería descubrimiento, pero no, al principio, claro, ¿no se lo ve? Sí, o sea, lo que vemos es eso, distintas proporciones de los que están en la tabla periódica, ¿no? Eso, por ejemplo, en las estrellas siempre se ve el espectro de absorción, ¿no? Entonces, eso, pues vemos, depende, ¿no? Las estrellas hay de distintos tipos, esto les comentarán el aire a mañana, pues las más rojas, las más viejas y las menos masivas pues tienen más metales, ¿no? Entonces, y las más masivas, las más jóvenes y calientes, pues apenas tienen líneas, ¿no? Entonces, gracias a eso también clasificamos las estrellas. Y las galaxias es más complicado porque muchas veces tienen las dos cosas, de hecho, en el reflectito que les mostraba antes, normalmente lo que tienes es la combinación de las dos cosas, ves líneas de emisión, ¿no? Que te vienen, por ejemplo, de las regiones de formación estelar o de la, o también de la actividad nuclear, Que produce líneas de emisión en el gas y luego, superpuesto a eso, tienes líneas de absorción de las estrellas que hay en la galaxia, ¿no? Entonces, está bien porque puedes estudiar las dos cosas, ¿no? El gas caliente, y las estrellas que tiene la galaxia. Lo que pasa es que lo tienes todo mezclado y es complicado, ¿no? O sea, en el caso de las galaxias lo que hacemos es ajustar modelos de distintas poblaciones de estrellas y así saber eso, ¿no? Estas líneas que están aquí, las bandas, son bandas de absorción estelares, y sí, pues son de distintos elementos, pero elementos de la tabla periódica. Los elementos básicamente en todo el universo son los mismos que son los de la tabla periódica. Les recuerdo que cumplimos este año 150 años de la tabla periódica y no nos recuerdo que es una cosa curiosa y conocer el origen de esos elementos químicos es importante. Los elementos se han clasificado según el número de protones, entonces son uno, dos o tres, no hay medio protón o tres cuartos. Entonces, los elementos que existen son los que hay y hemos visto que los elementos más complicados de la tabla se desintegran enseguida. Entonces, contamos con que todos los elementos mariónicos que existen son los que tiene la tabla. encontramos también moléculas, por ejemplo, en el espacio, no solo elementos, sino combinación de distintos elementos formando moléculas. Pero lo que hay es que no vamos a encontrar, no sé, el material del escudo del Capitán América porque... Bueno, ojalá... Ojalá, pero es, digamos, es como encontrar algo de fantasía, un elemento que no esté en la tabla periódica. ¿Cómo sabe la inmensidad del universo? ¿Cómo sabe para los estudios que usted realiza hacia dónde tiene que apuntar? Sí, claro, eso depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes... Hay cartografiados, ¿no? Como este que te decía que mostré a una gran parte del cielo. Entonces, por ejemplo, tú puedes usar uno de estos grandes cartografiados y decir, vale, pues yo estoy interesada a estudiar, galaxias muy jóvenes con pocos metales y demás, ¿no? Entonces, te vas a tus cartografiados y buscas, ¿no? Y dices, venga, pues estas son mis candidatas, que a lo mejor no las tienes tan bien medidas, pero por las propiedades que tienen de colores y demás, pues pueden ser, ¿no? Entonces, con esas te vas, ¿no? Apuntas las posiciones y las magnitudes y demás y te vas con tu telescopio en el rango que sea a estudiar lo que tú quieras. Y, o sea, lo que no hacemos normalmente es búsquedas ciegas, ¿no? Normalmente, si tú quieres estudiar algo, pues utilizas eso, galaxias que ya ha visto, eso, un cartografiado mayor o, y depende, ¿no? O sea, luego la gente que sí está buscando galaxias más lejanas, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos de a ver quién bate el récord, pues también lo que se hace es normalmente coger zonas del cielo que no tienen estrellas en nuestra galaxia, ¿no? Que no tienen nada brillante que te moleste, sino zonas así oscuras, por así decirlo. Y entonces, te vas a ir con un telescopio grande e integras, ¿no? A ver si se obtienes la... si ves las galaxias que estás buscando, ¿no? O sea, normalmente nunca vas a ciegas, porque claro, sobre todo con lo difícil que es conseguir tiempo y lo competido que están, pues tienes que ir con una base sólida detrás. Depende de la pregunta que quieras responder. ¿Tenéis campos a disposición de la gente de la observación? ¿Podéis las vuestras imágenes para que las podamos descargar y procesar nosotros? Muchas veces sí. De hecho, bueno, ahí está el observatorio virtual, ¿no? Yo no sé si cualquiera puede acceder a ello, tiene que ser... Yo creo que sí, ¿no? Hay un proyecto en concreto en España, ¿no? Está de eso. Pero la NASA lo tiene. Sí, ¿no? Pues eso, que casi todos los observatorios tienen sus bases de datos, ¿no? Y normalmente un año después de que se toman los datos son públicos, para que cualquier otro astrónomo o no astrónomo lo coja y lo use como quiera, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Porque no nos vamos a guardar las cosas para nosotros. Puede ser más fácil o más difícil. Normalmente hay un bitácora de todas las observaciones que se han hecho, qué tiempos de exposición, qué filtros. Entonces tú buscas tu objeto y ves que el 18 de abril del 78 observaron tal cosa y tú solicitas esa imagen. No es que haya una base porque sería descomunal, ¿no? Como base de datos. Casi todo lo guardamos en cinta y, bueno, eso lleva su tiempo el recuperarlo y enviarlo a quien lo solicita y no lo suelen pedir demasiado. Pero los grandes observatorios ya los tienen online, tú te los puedes bajar, ¿no? Sí. Por ejemplo... Ahora con los nuevos discos, dispositivos y demás que dan mucho más juego, pues sí que se están haciendo. De hecho nosotros usamos muchos datos de archivo. No siempre vamos a buscar datos frescos al telescopio, sino hay muchas cosas que se pueden hacer con datos que ya están. Porque normalmente alguien toma datos de un campo, por ejemplo, para observar una determinada cosa y luego de ahí otro puede sacar algo incluso más interesante, ¿no? Porque usando los datos que están ahí. ¿Se puede crear microaguladores negros de la Valtoria? ¿O se puede...? Esto se intentó, de hecho, ¿no? Creo que alguien intentó... No sé si fue en el CERN, precisamente, ¿no? No sé si al final lo consiguieron o no, no me acuerdo, porque me suena a ver los unos años. Pero no sé si llegaron a conseguirlo. No, ¿no? Creo que no. No, porque hubiera salido... Pero recuerdo que se habló de eso, ¿no? De hecho, se piensa también que hay muchos agujeros negros de masa muy pequeña, ¿no? En el universo que no están detectados y que podrían explicar parte de la materia oscura que no vemos, ¿no? Hay una teoría que predice eso, que un tanto por ciento no despreciable de la materia oscura está en los agujeros negros. No solo en los masivos, sino en los pequeños, que sería más frecuente. No, en la imagen que ha sacado la red de Radio Telescopio Suscribido, ¿no? La de Radio Telescopio. La Antártida La Antártida y el experimento en el que hubo en Radio Telescopio Sí, al final. Sí, en el hecho en la Antártida Pues sí, ¿no? A ver. Pues yo no lo sabía, la verdad. El bíceps es más o menos igual. Ah, el bíceps, sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, esto tenía un resultado y al final no se confirmó o algo así. Sí, 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 sí. Es uno muy parecido al que tenemos en el TID que se llama Tijote. Sí, porque los Radio Telescopios además son de muchos tipos, ¿no? Están los que son una sola antena, el pico veleta, ¿no? Estos son antenas de 30 metros que es solo una antena. Y luego están los de como Alma, ¿no? que son muchas antenas pequeñitas que se mueven y Tijote, que son dos o tres copios pequeños. Sí, pero trabajan independientes. Vale. Y se juegan en distintos rangos, ¿no? Pero claro, aquí se ponen de acuerdo para estudiar todos a una. Yo quería preguntarte sobre el trabajo colaborativo entre distintas personas. ¿Veis? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estuve buscando para una actividad del estómico. Cuando estuve, estuvimos estudiando la forma de los homogeodésicos, entonces encontré esa información. No sé si colaboráis porque si se sucede una gente china o no. No sabían cómo funciona, cómo os intercambienta. La... Sí, sí. Es sobre la modernización. ¿Trabajáis con equipos de personas informáticas o de inteligencia artificial que os... o cómo transmitís datos entre vosotros? ¿Cómo? Lo del copio este chino yo la verdad es que no sabía. No sé si tú sabes algo. Bueno, sobre las colaboraciones. Primero, el radio del copio chino es un radio del copio de 500 metros de diámetro. Bueno, después del de... Es el más grande del mundo ahora mismo. Pero es fijo que está apoyado en un valle. Un plato. Igual que el de Arrecibo. El más grande que se puede mover está en Alemania, en Effelsberg, que en el 100 metros de diámetro con un campo de suporte que pueden apuntar a cualquier parte del cielo. Y respecto a las colaboraciones si tú quieres... Sí, eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que está metida en grandes colaboraciones como esta, ¿no? Del EAST, que es un poco más complejo porque al estar tanta gente involucrada, ¿no? Y tantos observatorios, pues tienen unas normas, ¿no? Incluso a la hora de publicar, O sea, pues ellos firman una serie de acuerdos, ¿no? No, no es que lo firmen en papel, pero hay un compromiso personal y oficial. Entonces, pues hay... Para publicar hay una serie de tiempos, ¿no? Hay que incluir a toda la colaboración en los papers. No puedes tú llegar y publicar, ¿no? Sino que hay que esperar a todo el equipo. En este caso, además, lo hicieron muy bien porque como eran... No sé si eran cuatro o cinco equipos, ¿no? En instituciones diferentes, cada uno analizó los datos por separado para ver si el resultado al que llegaban era igual. Porque en el caso de la interferometría no es tan simple como tener una imagen y ya está. Si no tienes que poner en conjunto todos esos datos que les decía, ¿no? Variando el plano y entonces, dependiendo de cómo lo hagas, pues obtienes un resultado u otro, ¿no? Entonces, lo hicieron así precisamente para comprobar la validez del vídeo y le salió muy bien, ¿no? Pero cuando se ven las imágenes son prácticamente iguales, ¿no? Con matices. Sí, sobre todo más recientemente porque ahora empezamos a trabajar con un volumen de datos que ya no somos capaces de manejar, ¿no? O sea, por ejemplo, esto Alma o esto del Living Horizon hay que usar ya redes de una ley métodos de Machine Learning y demás porque, claro, ya estamos manejando un volumen de datos que no puede manejar una persona sola, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? De dar el salto, de hacer ciencia cada uno en su ordenador, ¿no? Con el par de colaboradores, ¿no? De, oye, analízame estos datos y me los pasas y que es como funcionaba antes y algunos lo seguimos haciendo así. Yo, por ejemplo, soy más de seguir trabajando así también porque estudio muestras pequeñas de objetos pero la gente que se va a trabajar con cosas de estas, ¿no? Con datos de este volumen o con cartografía de los mirantes necesitan ya Machine Learning y cada vez necesitamos más informáticos, más gente que no tengan por qué ser astrofísicos, ¿no? Sino que realmente tengan habilidades computacionales que nosotros no tenemos por qué tener. O matemáticos, biólogos. Eso. Actualmente trabajamos mucho más tratando de descubrir qué es la exobiología y cómo se puede tratar y los astrofísicos no tenemos ni idea. O sea, necesitamos gente que sepa. Hay mucha interrelación y también interrelación internacional. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas que colaborar, ¿no? Quieras o tengas en muchos casos como gente de otro país y de otras culturas que tienen otra manera de hacer las cosas pues es algo que es muy positivo, ¿no? Y al final se trata de sumar esfuerzos. Lo vamos a dejar aquí. A las doce y media sin falta necesito que estén de vuelta porque vamos a tener varios experimentos y cosas muy interesantes que van a ser en las redes activamente entre ellas observar un espectro directamente de varias lámparas de varios elementos que existen. Así que parte de lo que nos ha contado en día lo vamos a estar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.